Es innegable el hecho de que Katsuhiro Otomo revolucionó la forma de ver el anime en terrenos fuera de Japón y en una odisea que pues nunca ha dejado de ser compleja, porque su dirección en Akira, que llevaba en conjunto a la escritura e ilustración del manga, pues dieron dos obras maestras en sus respectivos medios. Akira con su revolución cyberpunk distópica y de un maravilloso cuidado técnico terminó agradando pues a mercados americanos, siendo un éxito en ventas, tanto en formato casero, desde el VHS pasando por todas las actualizaciones del mercado físico, incluso tuvo una versión de Criterion, y con ello ganaría un espacio en la historia de la ciencia ficción, del anime y de su país. Pero con ello también surge una duda, ¿cómo es que Otomo no hizo otra cosa? Su filmografía es muy corta debido a su constante perfeccionismo que demanda para su equipo, y la mayoría está compuesta por participaciones en antologías animadas, que son grandiosas. Si nos vamos al extremo de largometrajes, Otomo solo tiene cuatro, y de esos cuatro, solamente dos son animados. La gran tragedia de Otomo como realizador es que nunca volvería a tener el mismo impacto que consiguió con Akira, y su segundo proyecto animado es de esas cosas que me vuelven bastante loco, porque desde hace 20 años parece que soy el único que ha visto Steam Boy. La historia de Steam Boy en su producción es muy crítica, pero por lo que se puede conseguir de información, Otomo comenzaría a principios de los noventas a animar Unova, es decir, una animación contemplada al mercado físico de una historia steampunk, la cual para 1995 terminó de animarse, costando cerca de 300 millones de yenes. Demasiado elevada para simplemente aparecer en ese mercado. El equipo de Steam Boy entonces decide expandir la historia para venderla a la gran pantalla, y esto lo pudieron hacer reciclando la animación que habían filmado, pero no. Otomo decide volver a empezar de cero, y para 1996 termina el primer guión expandido de Steam Boy. Comienzan a tener discusiones con productores para conseguir un presupuesto que se pueda acomodar a la demanda de animación de alta vanguardia, y tras el éxito de Toy Story, Otomo contempla el uso de animación por computadora. Algo bastante innovador dentro de la industria del anime, y que elevaría los costos de Steam Boy a cerca de 1.2 billones de yenes. Lo que se pensaba lanzar para finales de 1998 se comienza a expandir por los años siguientes, con estrenos potenciales desde el 2000 hasta el 2003, y finalmente Steam Boy consigue una fecha de estreno el 17 de julio del año 2004, con 180 mil celdas de animación, y un costo elevado de 2.4 billones de yenes, lo que la convierte en ese punto como la película más cara en la historia de Japón. ¿Y valió la pena? Pues sí. Steam Boy puede parecer diferente a Akira por el sentido estético. Si la primera hablaba de un mundo distópico del Neo-Tokyo, aquí de pronto el interés de Otomo es la de querer narrar una historia dentro del steampunk, y proveniente no de Japón, sino de plantearla en tierras europeas. Es una aproximación bastante innovadora, y quizás parte de la confusión y poco pollo de taquilla para que no fuera exitosa en Japón, pero también es que Otomo como realizador sigue punzando en los temas que lo hicieron popular. Steam Boy trata sobre todo del uso armamentista que le damos a la innovación tecnológica, del cómo el encuentro con un artefacto o un elemento poderoso de energía puede generar debates sobre su uso ético. Estas constantes discusiones filosóficas que ocurren entre el padre y el abuelo de James son muy poderosas porque también es que Steam Boy no quiere representar una completa villanía en alguno de los dos, siendo científicos cuyo mayor pecado es la curiosidad de lo que pueden llegar a alcanzar, sin darse cuenta de que la manipulación que van obteniendo por parte de la carrera armamentista frente a ellos. Y si bien no es precisamente la película más sutil de todas, entre estas discusiones vamos viendo una construcción bastante tenebrosa del alcance y creatividad que el humano tiene para querer matar, con artefactos diseñados para la batalla que van demostrándose para hombres adinerados como si fueran simples juguetes en la tarde de un niño ricachón. No está poco gratuito que Otomo quiera expandir esos temas dentro de una Europa que apenas verá el nacimiento de los conflictos bélicos del siglo que viene y por lo menos existe una amenaza pesimista de un futuro alterno para estos personajes en donde las batallas de las trincheras serán llevadas por mecanismos mucho más complejos y avanzados con energía, una decadente visión de la que nuestros héroes pues no van a poder escapar. Steam Boy no es perfecta porque conforme va pasando la película entiendes que las aspiraciones de Otomo pues son demasiado grandes, incluso para una película como la que estás viendo y en donde descuida mucho el desarrollo de los personajes, sus relaciones sentimentales y tener una construcción bien definida de ellos y a veces es muy hueca pero es innegable que el peso moral va de la mano de una majestuosidad técnica sin precedentes en su año de estreno con escenas de acción que honestamente te dejan con la boca abierta más entendiendo lo complejo que fue su producción y entendiéndola como algo que se comenzó a pensar desde los 90's. La fluidez de Otomo para sus personajes es majestuosa tanto como el nivel de detalle que puede tener pues simples bosquejos o mecanismos. Puedes pausar la película en cualquier instante y maravillarte de cómo alguien animó hojas de papel para describir pues artefactos inexistentes con un lujo de detalle que resulta bastante envidiable para las películas de su momento y de estos tiempos. Envidiable y también imposible de plantear para la industria. Steam Boy se extraería en Japón y terminaría consiguiendo apenas 1.16 billones de yenes cifra que la pondría como la película 16 más taquillera de un año en donde tuvo pues mucha competencia como dos películas de Godzilla considerando que Tokyo S.O.S. se estrenaba en noviembre del año pasado y pues vendría Final Wars para celebrar el 50 aniversario del monstruo y que pues tampoco podría ser algo frente a Hayao Miyazaki y su castillo vagabundo. Y si el distanciamiento de los japoneses frente a Steam Boy era por su presentación en terrenos fuera de los nipones uno pensaría que mercados internacionales que veían con alabanzas eternas a Akira apoyarían a Steam Boy pero esto no pasó. En Estados Unidos su paso fue llevado por Sony quien lejos de pensar la película en mercado expansivo y con varias copias para verano fue vendida por la división de arte que aplicaba una modalidad muy similar a la de estrenos independientes pues un mecanismo bastante efectivo para películas que no cuestan dos ojos de la cara de cerca de miles de personas que estuvieron trabajando como locos por 10 años animando un sueño que denunciaba el progreso capitalista bélico de la civilización occidental y ese fue el trágico destino de Katsuhiro Otomo se volvería un paria porque sus películas pues demostraban ser extremadamente caras para su propio beneficio y ahora tenemos 20 años de que no se haya asomado siquiera dirigir un segmento animado algo, no lo sé, quizás esté encerrado en un búnker preparando un triunfo al regreso o el peso del fracaso de Steam Boy fue demasiado pero creo que merece una revaluación como una obra por demás entretenida y como una propuesta arriesgada dentro del rara vez planteado steampunk en el medio fílmico eso fue todo, no olviden checar la carta de la cultura en zona franca aquí están mis redes sociales, no me acuerdo ya de que lado ya tengo mucho que no he filmado este tipo de cápsulas Steam Boy es una película que desgraciadamente pues no fue muy conocida en su momento yo tuve una copia pirata, así la encontré cuando compraba anime y después la llegué a comprar original en dos ocasiones cuando salió en DVD y la tengo en Blu-ray es una película que quiero mucho y que afortunadamente pues no puede vivir en el olvido ya que está en la plataforma de HBO entonces no hay excusa para conocer la última película animada de un maestro de la animación que pues merece más respeto nos vemos ¡Gracias!